¿Cualquier persona en este momento puede acudir todavía a Puebla a ver tu modelo, a ver el modelo de la familia? Totalmente. Pero aquí la parte más interesante no es lo que está a nivel físico, sino lo que está a nivel del modelo de pensamiento que hemos desarrollado. Este modelo de pensamiento, de hecho, involucra cuatro áreas de desarrollo humano. El primero de ellos es la alimentación, el segundo la salud, el tercero es la educación y el cuarto es la organización. De hecho, nosotros no estamos descubriendo el hilo negro, simplemente lo que estamos haciendo es integrar las mejores prácticas de todo aquello que ya existe. En este caso, estos cuatro pilares de desarrollo humano provienen de lo que se conoce como la nuestra sagrada cultura y filosofía madre, que es la totecaiol. La totecaiol, a diferencia de lo que muchos piensan, muchos asocian los totecas con una cultura, pero realmente un totecai es como un o-sensei, un gran maestro, un maestro formador de maestros. Es el artista entre los artistas, pero un artista de la vida, un verdadero artista. Y es a lo que nosotros estamos aspirando, lo que nosotros estamos viendo por convertirnos es en ese concepto conocido como el artista entre los artistas. Un artista en la vida, un artista que se encarga de inspirarse primero a sí mismo a través de la congruencia para así poder inspirar a otros. Y hablando de esta inspiración, precisamente lo más importante es que tú no puedes dar afuera si antes no te das a ti mismo. Es por ello que la congruencia es el pilar fundamental de este magno proyecto. Esta primera fase, laboratorio viviente, la usamos para instruirnos a nosotros mismos en todas aquellas prácticas que precisamente van a dar solución a la crisis por la cual estamos viviendo como humanidad, a nivel físico, mental y espiritual. Estamos hablando incluso de dar solución de raíz a la gran mayoría de las patologías crónico-degenerativas, incluyendo cáncer, diabetes, obesidad y demás problemas que hacen que la gente sea débil y que no le permiten que expandan toda su conciencia y todo su poder para que sean pilares de la creación de una nueva realidad. ¡Gracias!